De igual manera, vamos ahora a establecer contactos con el Consejo Nacional Electoral, porque ante el cuerpo diplomático acreditado en el país se presentan tanto las nuevas máquinas como también toda la orientación de lo que va a ocurrir el próximo domingo 6 de diciembre. Escuchemos de inmediato al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza Monserrat. Vamos a verlo. Bueno, buenas tardes, ciudadana presidenta del Consejo Nacional Electoral, ciudadanas rectoras, rectores, honorable cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, señoras embajadoras, señores embajadores, encargadas y encargados de negocios, representantes de los organismos internacionales también acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela. Para nosotros es un honor y un privilegio poder compartir esta experiencia en Venezuela. Nuestro país, nuestro pueblo está acostumbrado a ir a las urnas electorales casi anualmente. Tenemos una constitución que contempla procesos electorales en unos tiempos determinados y como decía el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decía él, refiriéndose al comandante Chávez, cuando no hay una elección por constitución, Chávez inventa una. Entonces, para nosotros es muy importante desde el Ejecutivo Nacional que los representantes de los pueblos y gobiernos acreditados en Venezuela puedan presenciar, puedan experimentar, puedan palpar la realidad del pueblo venezolano cuando acude a elegir a sus voceros, sus voceras, sus representantes para fortalecer sus instituciones democráticas. Y al mismo tiempo, ciudadana presidenta doctora Indira Alfonso, yo lo he dicho y a veces puede sonar un poco, puede sonar poco humilde, pero yo lo reitero, yo le he lanzado un reto un poco con humor al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y a mis colegas cancilleres también, se los he dicho en distintos foros y cumbres, nosotros tenemos en Venezuela el mejor sistema electoral del mundo y el reto es que cualquiera de sus países nos demuestre que el suyo es mejor que el venezolano para entonces aprender del suyo, pero hasta ahora no he recibido ni una carta, ni una nota verbal, ni un mensajito de redes sociales pudiendo acreditar ese otro sistema electoral. Pero lo decimos de verdad con humildad, pero con orgullo. Y hemos de felicitar al equipo de rectores, rectoras que está al frente del Consejo Nacional Electoral porque en tiempo récord, en una coyuntura compleja, en medio de un año convulso con la pandemia, en medio también de situaciones de agresión a Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha podido no solo convocar a los tiempos y cumplir con los procesos reglamentarios, sino nutrir el sistema electoral venezolano, blindarlo aún más, hacerlo aún mejor. Y lo ha hecho con mucha voluntad, con mucha eficiencia. Hay que felicitar a los equipos técnicos también del poder electoral porque lo que el pueblo venezolano va a presenciar este 6 de diciembre, su contacto con la nueva solución tecnológica, que es la máquina electoral, su contacto con el sistema con seguridad, bioseguridad, a lo largo de todo el proceso de votación es algo que se ha logrado, diría yo, no solo con eficiencia, sino con amor por el pueblo venezolano. Queremos que el mundo vea nuestras elecciones siempre. Lamentablemente, hay quienes se dedican a cuestionar en este momento, sobre todo la opinión pública, de un eje muy particular. El eje Miami, Bogotá, Madrid, están desbordados y desbocados de información para cuestionar las elecciones en Venezuela. Pero hoy van a ver ustedes un pueblo libre, soberano, independiente, votando y eligiendo a su Asamblea Nacional tal como lo establece nuestra Constitución. Y el 5 de enero se instalará la nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Ojalá, podremos reinstitucionalizar ese poder tan importante que lamentablemente entró en conflicto con el resto de los poderes en Venezuela. Ojalá que nuestros queridos embajadores, embajadoras y el resto de los equipos diplomáticos puedan pasear por las calles de Caracas y de Venezuela el día domingo, puedan hablar con el pueblo de Venezuela, puedan ver la verdad de Venezuela, que no se ve en los medios occidentales, se ve conversando con el pueblo humilde, con el pueblo bueno en las calles. Ojalá puedan hacerlo, los invitamos a ello. En todo caso, solo queríamos transmitirles el agradecimiento también de parte del presidente Nicolás Maduro por estar aquí, por su preocupación, por el pueblo venezolano, por su sistema electoral y a pesar de las diferencias o adversidades que pudiésemos haber tenido con algunos de los países hoy aquí representados, están invitados a disfrutar de una jornada electoral exitosa este domingo y de la alegría de un pueblo que en democracia puede seguir avanzando y triunfando. Muchas gracias. Buenas tardes. Palabras de la ciudadana doctora Indira Alfonso Iseguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Feliz y bendecida que tenemos el distanciamiento físico requerido para ello. Me voy a retirar el tapabocas. Bienvenidos y bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este Centro de Operaciones Estratégicas del Poder Electoral. El Consejo Nacional Electoral, sus rectores y rectoras se sienten honrados y complacidos de nuevamente compartir su espacio con tan distinguidas personalidades. Ciudadanos Jorge Arraza Monserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, honorable cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, hermanos, compañeros y amigos, rectores y rectoras de este Poder Electoral, vicecancilleres presentes, demás invitados, señoras y señores, y en especial funcionarios y funcionarias de este Poder Electoral que hoy nos encontramos en este recinto. Decía el señor canciller que, bueno, contar con la presencia de ustedes distintas representaciones, no solamente de la región y del mundo, con las que hemos coincidido, con las que habitamos en este territorio de paz y de alegría, en este momento en que el próximo 6 de diciembre, a pocas horas, a pocos días, estamos convocados los venezolanos y las venezolanas a la gran fiesta democrática, al proceso electoral donde por mandato constitucional, esa constitución elegida, aprobada por el pueblo, consultada al pueblo en el año 99, y que establece que el mandato del Poder Legislativo dura cinco años, electo en el año 2015, pues este año 2020 correspondía y corresponde la elección de las nuevas autoridades de ese Poder Legislativo Nacional. El 6 de diciembre elegiremos a esos diputados y diputadas, a la Asamblea Nacional, en una propuesta electoral, o muchos llaman, en esa oferta electoral, de más de 14 mil candidatos y candidatas, en que representan organizaciones con fines políticos nacionales, regionales e indígenas. Esas organizaciones representan más del 90%, más del 90% de las relaciones con fines políticos que en este país se encuentran legal y legítimamente habilitadas. Es un trabajo algo, ha sido un trabajo de mucho compromiso, de mucha disciplina. Hoy presentamos, no solamente ante ustedes, sino ante la comunidad nacional e internacional, que todas y cada una de las condiciones están establecidas. Condiciones que no hemos impuesto, sino que hemos recibido el mandato del pueblo soberano que así deben estar consolidados. En un sistema 100% automatizado, el cual es susceptible, en todas y cada una de sus fases, de ser auditado. Se audita todo y cada uno de los componentes, sino una auditoría a puertas cerradas, es una auditoría a puertas abiertas, donde los técnicos que representan a las organizaciones con fines políticos participan. E igualmente participan las misiones técnicas que constituyen la veeduría internacional. Es importante que ustedes sepan que nosotros, en estos momentos, donde el gran desafío y el gran reto era garantizar el derecho al ejercicio del sufragio en forma libre y democrática, respondiendo a la propia demanda, no solamente al mandato constitucional, y que hicimos protocolos biosanitarios estrictos en todos y cada uno de estos procesos. E igualmente comprendiendo que el flagelo, la lucha contra el COVID-19, no era tarea únicamente de nosotros, sino era una tarea mundial, abrimos nuestras plataformas tecnológicas a la posibilidad que hoy es cierta y que está garantizada en todas las auditorías que se han certificado, que más de 67 expertos electorales de distintas partes del mundo participaron en esas auditorías. Nuestro portal web es eso, es el portal, es la gran vitrina oficial donde ustedes, no solamente distinguidos miembros del cuerpo diplomático, podrán observar, podrán verificar todo lo que ha sido este proceso, sino todos y cada uno de los venezolanos, que al final es el servicio al que nosotros nos debemos y es la misión que nos ha sido encomendada. En ese orden de ideas debemos decirles que nosotros hemos dispuesto para que complementar todo ese sistema de veeduría que pasa desde la organización con fines políticos que convoca su militancia, que participa con los técnicos en estos procesos, en cada uno de estos procesos de auditoría, ustedes que a través de sus misiones han participado, han participado, e igualmente nosotros podemos decirles que hay sectores, sectores de la sociedad venezolana, como los medios de comunicación, a quien debo expresarle mi respeto, mi consideración y la gran estima que desde la familia ceneísta les tenemos, porque ustedes desde el mismo momento que convocamos a las elecciones parlamentarias, desde 6 de diciembre, ustedes han acompañado al pueblo, más que acompañarnos a nosotros, han acompañado a un pueblo, con información oportuna y veraz. Tenemos también los distintos sectores de la iglesia, porque este es un pueblo de fe, este es un pueblo de esperanza, este es un pueblo de alegría, este es un pueblo de vocación democrática, que condujo a sus instituciones y a sus organizaciones políticas a este 6 de diciembre. Nosotros simplemente lo que hemos hecho es servir, servir con una operación logística, servir con una operación técnica, servir con una operación que en ella toda la experiencia y toda esta institución consolidada en el tiempo, con más de 6.000 trabajadores y trabajadoras, con el acompañamiento en función de Estado, de todas y cada una de las integrantes del Comité Logístico Nacional, porque sí, aquí se ha materializado el principio de cooperación de los poderes, lo hemos hecho con el Ministerio Popular para Relaciones Exteriores, lo hemos hecho con Interior y Justicia, con la seguridad ciudadana, lo hemos hecho con la Fuerza Armada, subordinada a su pueblo. Aquí estamos nosotros haciendo un ejercicio de la más alta talla de servicio público, en consonancia, como ya les he dicho, y lo repetiremos siempre, con el mandato del propio pueblo, porque cada proceso electoral es un ejercicio de paz, y eso es lo que estamos nosotros presentando. El día de hoy, con mucho beneplácito, decimos que viene a completar esa veeduría nacional e internacional. Hay más de 1.500 veedores nacionales, que amén de las misiones técnicas, que ya han participado, tanto nacionales como internacionales, amén de las organizaciones con fines políticos, hoy están llegando al país un grupo de hombres y mujeres de distintas regiones del mundo, que han aceptado la invitación a participar como testigos en el desarrollo de este proceso electoral, para mostrar en primer lugar a nuestros venezolanos y venezolanas que están frente a un programa electoral, a un proceso que ha cumplido a cabalidad con las condiciones y garantías por ellos exigidos. Entonces, hoy empezamos a recibir esa veeduría internacional, distintos países del mundo se hacen presentes, estamos muy complacidos. Este es un pueblo y esto es una región del planeta en que nos gustan las visitas. Nosotros somos un espacio definitivamente en el que nos complace compartir. Ustedes ya son parte de nuestra familia, ustedes hacen vida en este país, así que ustedes son parte de este pueblo venezolano. Cuando hoy pisaron territorio de Venezuela, patria de Bolívar, este grupo de hombres y mujeres, entre ellos expertos electorales, personalidades políticas, representantes de organizaciones regionales y mundiales, nosotros, por supuesto, nos sentimos complacidos que hayan aceptado esta invitación. Esa veeduría nacional e internacional estará desplegada por todo el país. Ustedes, en nombre de los rectores y rectoras, todos y cada uno de ustedes, los acá presentes, los que se encuentran conectados en forma remota, deseen participar, los invitamos, en condición de invitados especiales, a ser acreditados, porque su participación para nosotros también es importante. Así que cada embajador, cada embajadora, cada jefe de misión, está, a partir de este momento, en nombre de los rectores y rectoras, invitados, en condición de invitados especiales, y pueden ser acreditados a través de la Cancillería para que participen en esta gran fiesta que ya a pocas horas vivirá el pueblo venezolano. Como ya les decía, nosotros, esta veeduría, estará, están representados más de 34 países del mundo, más de 200 veedores internacionales, en su totalidad, formarán parte de esta fiesta. Hay representantes del mundo académico, de expertos electorales, movimientos sociales, políticos, representantes de instituciones. Nosotros queremos decirles que esta institución se siente honrada con su presencia. También se siente honrada con la misión que le ha sido encomendada por el pueblo venezolano, y queremos a través de ustedes hacerles llegar un mensaje al mundo. Al mundo queremos decirles que acá, este pueblo humilde, trabajador, de esperanza, de fe, tiene una alta vocación democrática. Y ante cualquier intento fallido de desviarnos de la vía y de la ruta de la paz, nosotros apostamos el 6 de diciembre a elegir a nuestros diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026 y estamos felices de haberlo logrado y estamos felices de compartir con ustedes nuestros invitados especiales. Así que es tiempo de elegir, es tiempo de participar. Bienvenidos a esta fiesta democrática. Muchas gracias, feliz y bendecido tarde y bienvenido a diciembre que para nosotros también tiene una especial referencia. Muchas gracias.